Maestra ahora que el mundo quiso ser Bueno, el magisterio llegó a mí desde que yo era una niña. Yo guardo gratos recuerdos, imágenes que le van quedando a uno a pesar del tiempo transcurrido, de muñecas sentadas en una silla, escribiendo en una pizarrita, mi mamá peleando porque yo escribía en las paredes a veces del pasillo de la casa. Soy de la primera graduación de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos en el año 1975. Por eso he dedicado 48 años de mi vida a esta profesión que he amado siempre, siempre trabajando con niños de quinto y sexto grado. En este curso estoy desempeñando una tarea que no he hecho nunca. Estoy asumiendo la responsabilidad de ser coordinadora, atendiendo los grados tercer y cuarto grado. He tenido que preparar, sigo estudiando y me ha gustado lo que estoy haciendo porque tengo un claustro de maestras muy entusiastas, muy decididas, que me apoyan mucho. Maestra, cada segundo te has invertido en tu niño. Pon el mundo en el cariño, siembra un mambí para el mundo. Yo doy clases en un aula para no desvincularme de la historia de Cuba, que es mi asignatura favorita, que es la asignatura que yo adoro. Cuando yo estoy en el aula, a mí se me olvida todo. A veces tengo que cumplir otras tareas y me tienen que mandar un aviso, el mismo director me pasa por el lado y me dice, tienes una reunión a tal hora, pero se me olvida el tiempo. Y anécdotas en las clases de historia que se han impartido a lo largo del tiempo, la reacción de los niños cuando se les da una clase bien dada. Yo recuerdo en una ocasión que yo les estaba narrando a ellos la odisea de Antonio Maceo, a raíz de su muerte en San Pedro de Punta Brava. Y yo tenía una alumna que se llama Marilín Cano. Y cuando yo terminé de narrar las circunstancias en que murió Maceo, la alambrada que la cortaron y el tiro que recibió en el maxilar, en la tetilla, ella hizo esto. ¡Ay, pobrecito, lo mataron! Al hombre le sobra mundo cuando de enseñar lo cierto hace que el hombre sea un huerto, sea feliz. El objetivo con mis profesores es ayudarlos a prepararse más de lo que están. Porque en realidad ellos aprenden de mí, pero yo aprendo mucho de ellos. Posiblemente yo aprenda más de ellos. Y de mis alumnos les imparto la asignatura, les enseño en cada clase lo que ellos necesitan saber y me conmueve que están aprendiendo, que están saliendo bien y eso es satisfactorio. Han pasado muchos niños por mi mano. Hoy me complace ver los hechos profesionales. Médicos, ingenieros, técnicos medios, me saludan por la calle, se acuerdan de mí, pero es lindo, profe, adiós. Esta es una profesión linda, llena de sacrificio, llena de entrega. Y el que no ama esta profesión no logra nada. Y lo más lindo que tiene esta profesión no es quizá la parte material, no, es el afecto, es el amor que uno transmite y que perdura en el tiempo. El maestro para mí es un símbolo, es una bandera. El maestro es combate, el maestro es resistencia, el maestro es futuro, el maestro es muchas cosas. El maestro es amor, cariño, comprensión. Por eso yo soy maestra y seguiré siendo maestra mientras me quede en fuerzas.